Ya le comentábamos, se realizaron movilizaciones en diversas ciudades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a hablar al respecto con Jacqueline Peshard, ex consejera del Instituto Federal Electoral, hoy INE. ¿Cómo estás, Jacqueline? Gusto tenerte en el programa. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Encantada. ¿Qué balance harías de las movilizaciones de ayer en la Ciudad de México y muchas otras ciudades del país? Así es. Bueno, creo que lo que vimos es la determinación de muchos ciudadanos de expresar su defensa por el INE. Y la defensa por el INE quiere decir la defensa por lo que hemos construido a lo largo de varias décadas, varias miles de ciudadanos a través de acuerdos políticos, a través de un trabajo profesional en el INE. Es una construcción que creo que hemos podido ver que en los últimos años hemos tenido elecciones libres, hemos tenido elecciones disputadas, hemos tenido elecciones en las que el voto es lo único que cuenta para decidir quién gana. Hemos tenido alternancias en todos los niveles de gobierno, desde el municipal hasta el presidencial. Esas son pruebas de que tenemos instituciones que hemos construido los mexicanos y que queremos defenderlas porque nos han dado paz, tranquilidad y sobre todo nos han dado la posibilidad de que el poder se transmita de manera pacífica y con la garantía de que todos podemos participar de manera libre. Jacqueline, creo que valía la pena recordarle a la audiencia el clima electoral que vivíamos antes de la creación del INE y sobre todo antes de la ciudadanización del INE. Las elecciones en muchas partes del país terminaban en conflictos postelectorales muy serios, con personas muertas y desde que las elecciones las organiza el INE, el INE Ciudadano y no el gobierno, pues creo que esto, bueno, siempre ha habido discusión, pero hemos dejado atrás esa etapa en la que parecía que en México las diferencias que existen en toda sociedad se iban a resolver por la vía de la violencia y no por el mandato de las urnas. Efectivamente, lo que había cuando teníamos un partido dominante, un partido hegemónico, era un control de las elecciones de parte del gobierno, la organización de las elecciones, la formación del padrón electoral, el recabar de los votos, el conteo de los votos, todo lo hacía el gobierno y su partido y no había participación ni de la sociedad ni de otros partidos políticos. Era una, digamos, era una concentración del poder en la realización de las elecciones. Entonces, la determinación de los resultados, pues era una determinación opaca, era una determinación en la que nadie sabía cómo se habían contado los votos ni a qué se había llegado y esto generaba, sobre todo a partir de los años 70, 80, pues generaba muchísimo descontento y protestas de la ciudadanía que llevaban a tomas municipales, que llevaban a conflictos y fue así que se determinó con la presión de la sociedad y con la confluencia y los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que se pudiera tener una autoridad electoral que fuera diferenciada del gobierno y del partido que estaba en el gobierno. Hoy la propuesta del presidente López Obrador quiere regresarnos a esa etapa, quiere una institución electoral, un organismo que administra las elecciones, pero que esté alineado al presidente y a su partido. Es volver a hace más de 30 años. Jacqueline, ¿tú sientes que fue suficientemente fuerte la voz de la ciudadanía para que se haya escuchado en el gobierno, en el oficialismo, la haya escuchado el presidente y pues que esta iniciativa que ha impulsado el presidente que dice que él dijo la semana pasada que no se iba a negociar, pues tenga un destino distinto o crees que seguirá adelante la propuesta? Bueno, yo creo que la manifestación masiva, pacífica, hay que subrayarlo, pacífica, porque con mucha frecuencia las manifestaciones terminan en actos violentos. Esta fue una manifestación que todo el tiempo y con todas las personas, la gente que estaba en la manifestación, pues fue pacífica, fue tranquila, fue siempre, yo diría hasta como con un tono festivo, pero lo que creo que está muy claro es esa demanda de que podamos seguir teniendo elecciones libres, competidas, disputadas y que puedan realizarse de manera pacífica. Tenemos un INE que es un INE profesionalizado, es un INE que tiene personal, con el conocimiento y con las habilidades técnicas, eso es lo que le queremos decir al presidente y creo que el llamado es un llamado muy claro a los partidos de oposición para que puedan defender en el Congreso esta institucionalidad electoral que hemos construido en los últimos más de 30 años. Entonces creo que el presidente puede ser sensible ante esto, pero en el caso de que no lo fuera, creo que la responsabilidad está en los medios, también en los medios de comunicación, pero sobre todo en los partidos políticos que puedan ser responsables de cómo votan y qué es lo que están poniendo a riesgo en caso de aprobar esta reforma, que es una reforma muy regresiva del presidente López Obrador. Pues estaremos siguiendo las consecuencias de esta movilización con mucha atención, Jacqueline, y agradezco mucho los minutos que nos has dedicado esta mañana. Al contrario, Pascal, mucho gusto de estar contigo, Tad Vitorio. Gracias, Jacqueline Peshard, fue consejera del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Gracias.